Yo soy bastante más mayor, evidentemente, que la víctima, y has venido de unas generaciones en las que, bueno, tienes que cuidarte especialmente, no vayas por ahí, no vengas sola. Como si la culpa es de que tú no tomas las medidas suficientes de autocuidado, cuando realmente el problema es que nadie tiene que llevar a cabo una agresión en contra de tu voluntad. Yo no quiero ser valiente. O sea, yo no quiero tener que sentirme una heroína por bajar a mi perra a las dos de la mañana a pasear sin que me vaya a pasar nada. O lo típico que siempre escribes en el grupo de WhatsApp, oye, estoy en casa, y la gente empieza a contestar, en casa, en casa. Este juicio sacó a la luz un conflicto entre cómo contamos todo esto, mientras al mismo tiempo reivindicamos vidas en las que podamos salir y volver a casa sin miedo, en las que podamos emborracharnos sin miedo, en las que podamos subir a casa con quien nos apetezca sin miedo. Me duele porque a mi hijo le digo, pásatelo bien, no riñas con nadie. Y cuando sale mi hija, le digo, pásatelo bien, cuidado por donde vas. Y eso no es justo. No es justo.